¿Qué tiene que ver con el Banco Central de la República Argentina y este cambio de estrategia? A ver, lo que conoces, pero buscamos especialistas. Un ex titular, presidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina, lo saluda. Aldo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, al oyente, Aldo, con el conocimiento que usted tiene, el que está volviendo a casa ahora arriba del colectivo, en el tren, en el subterráneo, y se pregunta, ¿cuál es este cambio de estrategia del Banco Central que le dio el visto bueno el Fondo Monetario Internacional? En el día a día, en lo que importa a la sociedad, ¿qué implica esto? ¿Cuál es su análisis? No es un cambio de estrategia, lo que es, es una intervención mayor a la que se venía haciendo, rifando las reservas del Banco Central y rifando los créditos del Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario le haya hecho un guiño, tengo mis reservas al respecto que sea así, porque el Fondo Monetario no puede financiar fuga de capitales. Cuando hay corrida de este tipo, eso es fuga de capitales, así que son todos datos todavía muy incongruentes. Lo que sí sabemos es que hoy el Banco Central, el Banco Nación, salieron a rifar dólares a un precio 2% más bajo de lo que marcaba el mercado, o sea que los vivos de siempre se llevan el dólar más barato, vendieron dólar futuro y subieron la tasa de la delica a más del 74%, 74,30%. Claro. Y Aldo, esto en referencia a los próximos días, ¿qué escenarios se abren para la moneda, para el dólar? Lo mismo que se venía hasta ahora. Sí. Esto dura muy poco, días, horas, dependerá de lo que el mercado vea y los negocios que se le ofrezcan. Claro. Pero sostener un tipo de cambio, vendiendo dólar futuro, rematando las reservas, endeudándose y pagando una tasa del 74% anual, es un costo altísimo para el país y para toda la economía en su conjunto. Mirando lo que viene, algunos especialistas y también ya en el arco político hacen referencia de medidas cortas, urgentes. ¿Pueden llegar en este tiempo camino a las elecciones o ya será cuestión de ver quién será el presidente o la presidenta a partir ya del 10 de diciembre? Sí, siempre en los procesos electorales hay este tipo de tensiones y los tiempos se agotan. No es lo mismo tomar una medida el año pasado que este año a tres meses vista de uno. ¿Y qué medida podría llegar ahora o qué medida podría ser alentadora para el mercado? No, son todos paliativos, nada. ¿Nada? Paliativos nada más. Claro, claro. ¿Y después de diciembre, Piñanelli? Y bueno, vamos a ver quién gana, quién gobierna y conquistando. ¿Y qué dirá el Fondo Monetario Internacional en diciembre? Bueno, tendrá que aclarar si este que está dando es un préstamo a un gobierno o a un país. Claro, ahí se va a conocer la verdadera letra chica, ¿no? Claro. Y por otro lado, el Fondo Monetario tendrá que analizar cómo hace la Argentina para poder reestructurar esa deuda. Y bueno, después vendrá la discusión del modelo económico. Por supuesto que si gana el mismo gobierno seguirá lo mismo actual y si hay nuevo distinto hará un planteo como ocurrió en el 2002. Por último, en lo político, ¿la oposición se tiene que unir en el modelo económico? Yo creo que tiene que haber un consenso de varias medidas y del modelo económico, por lo menos en las mayorías de la oposición, para poder tener una planificación de país. Porque la verdad que este modelo ha sido un fracaso rotundo. Piñanelli, expresidente del Banco Central, gracias por la comunicación. Un abrazo. El dato económico en la mirada de Aldo Piñanelli. Ya siete y media, diecinueve y treinta y uno, última media hora. Nos vamos a tomar el tiempo para poder recorrer todos los servicios. Más de Analia Rivas, más de Rodrigo Porto y como siempre buena música. Los títulos de Dani Cufré, pausa y la última media hora del regreso a casa.